Hoy tenemos un angelito que nos cuida más en el cielo y es esta guerrera, es esta mujer hermosa que me dio mi Dios. Triste mensaje de despedida de Sergio Vega, esposo de Paula Durán. A través de sus redes sociales, en una corta transmisión en su cuenta de Instagram, Sergio Vega con nostalgia se pronunció ante el deceso de su amada esposa y compartió el siguiente mensaje con sus miles de seguidores tras la muerte de su esposa Paula Durán. La verdad que muy agradecido con Dios, con la vida, por haberme puesto esta maravillosa mujer, por haberme elegido entre millones de hombres para ser su esposo, para ser el papá de sus hijos. La joven colombiana que fue diagnosticada con un agresivo cáncer en medio del embarazo de su tercer hijo y este acabó cegando su vida. Sin embargo, Sergio decidió hacer un video en vivo en Instagram para agradecer a todas esas personas que oraron por la salud de su esposa. Adicionalmente, pidió a las personas que se conectaron, llorarán mucho por él, por sus hijos, por los padres de Paula que perdieron una hija. Fueron momentos de alegría, momentos de tristeza, pero fueron momentos maravillosos. Desde hace dos meses que iniciamos esta dura batalla, teníamos siempre la fe. Como dijo un amigo, ella murió estando viva y sabes que lo más bonito, murió en mis brazos. Y ahora sí, la abracé y estuve hasta ahí, hasta el último suspiro. Vega se mostró visiblemente conmovido, pero enfatizó que lucha por un futuro mejor para sus dos niñas y su hijo recién nacido. Es hora de seguir con los tres motivos que tengo.